no solo al ex obispo Fernando Lugo, sino también a la disidencia de su partido. El presidente pidió a los colorados reunidos en la seccional de la ciudad de Caballero que confíen en su criterio. Duarte Frutos aseguró que la ANR es el único partido histórico de la región que se mantiene en pie. Volvió a defender a su candidata para la presidencia del 2008, pero advirtió seriamente a sus correligionarios que las consecuencias de una derrota electoral serán peores que las persecuciones sufridas por los judíos durante el holocausto. Si para ganar hay que innovar los cuadros, si para ganar hay que presentar una chapa revolucionaria y audaz, presentemos la chapa revolucionaria y audaz para que el coloradismo siga en el poder. El coloradismo va a sentir la peor persecución que ni los judíos sintieron en la época de Hitler. Y aunque era el tema obligado de consulta, no confirmó ningún encuentro con José Alberto Alderete este fin de semana. Sábado y domingo juego fútbol, la cancha. Yo no sé si él cuando llega. En principio habían dicho que llegaría hoy. Bueno, peor que en la época de Hitler.